Registrando para una programa la primera vez. Cuando llegamos a la página, vamos a apretar Create an Account. Aquí vamos a seleccionar I'm registering my child or someone else. Aquí vamos a entrar en información del niño o el jugador. Entramos nuestros nombres y abajo un e-mail como un password. Y apretamos Sign Up. De aquí, apretamos el jugador y apretamos Register. Aquí vamos a contestar todas las preguntas. Bien. Y después que contestamos todo, apretamos Save. Aquí vamos a contestar todas las preguntas que nos pregunta el club. Aquí podemos marcar que leemos todo. Y aquí poner todos los documentos que pidan. Después que seleccionamos nuestro documento, abajo filmamos y apretamos Save. Aquí tenemos seleccionar el documento que pidan. Y apretar Continue. En esta página es el pago de pagos. Si hay más de una opción, puedes apretar Select. Y en este ejemplo, solamente hay uno. Y en esta página te enseña donaciones, late fees, early fees. Pero si no aplica a usted, simplemente aprete Continue. Y en esta página, al lado izquierdo, podemos apretar Check Out. Pero si tenemos otro jugador que tenemos que registrar, podemos apretar Register Someone Else. Pero si no, apretamos Check Out. Aquí seleccionamos el forma de pago. Marcamos que leemos todos. Y apretamos a Register. Ahora estamos registrados.